Música Bueno, buenos días, estamos con Jime acá, número 11, edición de Arte de Juventud. Bueno, está empezando el primer día, llegó el primer ómnibus de La Valleja, a las 7 y media. Los gurises vienen con una energía increíble, una gana de jugar, de mostrar su arte y de bailar, tremendas. Música Acabamos de llegar y como ven nos estamos instalando, armando la carpa y esperamos que sea un gran arte de juventud como todos. Música Lo que nosotros hacemos básicamente acá es organizar a la gente, más o menos entregar las remeras, ver que todos lleguen. Básicamente es eso, cuidar que esto esté más o menos enorme. Música Bueno, el año pasado vinimos con un proyecto de plástica, vinimos a mostrar una escultura y este año venimos con un proyecto de audiovisual, porque hacemos achillato artístico y decidimos ir por otro lado para ver si podíamos entrar de nuevo y seleccionarnos y bueno, acá estamos. Música La verdad que espero que sea tremenda fiesta, espero que haya baile como en las ediciones anteriores. El año pasado también vinimos y está muy bueno, pero la gente es muy alegre y le ponen onda a todo y está bueno. Música Acaban de llegar todos los acampamentistas de este campamento, parece que está todo pronto, falta solamente que arranquen los espectáculos. Música Esta es la cuarta vez que participo en el campamento de arte y juventud, algunas como músico, otras como voluntario. Y bueno, lo que espero de este año en Durazno es ver las propuestas de todo el país, ver lo que están haciendo los jóvenes en diferentes lugares y bueno, que todo eso se encuentre en un solo lugar y que podamos disfrutarlo y aprender mucho de esa experiencia. Música Música